Saludos, amados. Vamos a tomar un viaje. En esta ocasión me tocó consentirme y estoy en un lugar donde las van a tratar como reinas. El lugar se llama Rose Spa. Tienen que venir y probar todos los servicios para que queden totalmente satisfechas. Primera, bueno. Chica. ¿Por qué qué? Klima Criminó. Igualmente a la Move Yeah. Primera, una hora de tener libertades para que quede lo mejor Интересo. Aparte del pedicure spa con pétalos de rosa, recibe después de la exfoliación y limado con tu propia lima ya que te lo obsequian, un delicioso masaje relajante en tus pies y parte baja de la pierna, una combinación de reflexología podal. Después se envuelven los pies en papel osmótico para que la mascarilla hidratante penetre en tus pies. Bikkines on top, sun-kissed skin so hot, we'll make your popsicle. Calipрос, california, girls were undeniable, find fresh fears, we got it on a lot. West Coast, where is it? Now put your hands up. Tone, tan, fit and ready. Turn it up because it's getting heavy. A continuación se aplica el gelish en tu color preferido, para seguidamente aplicar la crema y voilà, pies de princesa. En Rose Spa les garantizan el tiempo justo y necesario para consentirte como te mereces, como reina. Y para papacharlas tienen para ustedes un sorteo de un pedicure roses, lo único que tienes que hacer es seguir la dinámica de la publicación. Salud y belleza, Foro 4 TV.